Música Hola que tal amigos Estamos con un nuevo video aquí en Somos Cacahuates Y Nogadín venimos de rescatar Algunas personas del mar Somos salvavidas amigos Estamos haciendo una labor altruista Pero bueno Nogadín hemos dejado el trabajo Y es hora de jugar un poco de voleibol Con el club de Reto Jorge Ah caray Eso si me interesa eh Agua No quiere, esta bravo Esta bravo el bar amigo La verdad chequense nada más como esta Mira salio un pescado Salió un pescado Un pescado Ya esta podrido Ya esta podrido Miren todo el agua se vino para acá Y el mar esta hasta allá Esta muy bravo lamentable Lo bueno que nos salimos a tiempo de salvar gente Pero mire Pesta No mames Jajaja Jajaja Sale amigos nos vamos a vivir en dos equipos El equipo Nogadín y el equipo Huichin Chaquetín El equipo perdedor va a elegir a un integrante Y lo vamos a enterrar así bien cabrón Vivo Vivo Así que amigos no se despeguen del video de Somos Cacahuates Es que sin más que decir Nogadín Vámonos Eso Bueno amigos estamos a punto de empezar el video El voleibol extremo Con el equipo Nogadín Así que Nogadín Tenemos unos jugadores extranjeros Tenemos a uno que es de la India mira Le dicen el chupa chupa El chupa chupa venga Tenemos a uno que es de origen de Cuba Nogadín El chupa chupa El chupa chupa Aquí estamos De Cuba así que Nogadín empiezo el juego Dale Voy a empezar con un altonote es el dosme Venga Voy a empezar con uno también altonote Mi compa Sariel Venga Voy a agarrar a un ágil de ágiles Jorge Voy a agarrar al extranjero Al de la India Venga Al chupa chupa Como tu pediste al extranjero yo voy a pedir al otro extranjero Venga cubano Voy a pedir a una leyenda viviente del club de Reto Jorge A Don Betito Venga venga Voy a elegir a la chica de chicas La Tebea Ahora yo voy a elegir a un peso completo Así que elijo al papá de dos metros Venga Venga La Tebea Pues si quieres de completo Nogadín te meto otro más completo Al MOL Venga Venga MOL Ahora voy a escoger a otro peso más completo Es el Chucho Venga 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 Creo que mi equipo se está conformando por puros pesos completos Elijo al hijo del Cochiloco Venga Y para terminar Wicho vamos a repartirnos un niño y un niño Hoy voy a agarrar a mi sobrino El Axelillo Voy a agarrar a la hija del cubano MOL Amigos así han quedado conformados los dos equipos Equipo Nogadín Chaquetín Contra Equipo Nogadín Chaquetín Contra Equipo Wichín Chaquetín Es que bruto pongale 0 Así que sin más que decir Vamos a empezar este juego Venga Algo que se nos pasó decir chicos Va a ser a los 10 puntos El equipo que junte los primeros 10 puntos Obviamente es el equipo ganador Y el equipo ganador Como lo comentamos con Nogadín Escogerán a un integrante de su equipo Y será completamente enterrado vivo en el bar Nogadín Así que Wicho Listo? Ya, venga Vamos Mula Chupa Lingo Chupa 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 Mala 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 Primero ¡Mmm!!! ¡Mmm!! ¡Mmm!!!! Miren 3, 2 a 1 3, 3, ¡deja! 1, 2, 1 3, 3, 3, 3 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 ¡Que raro, que raro! ¡Que raro, que raro, que raro! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaa! Vete, vete. Vete, vete. Uuuu. Uuuu. Vena. one mas. ¿Lo hiciste bien, Hasselhoff? ¡Pero también tengo corazón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!